...está conformado por el señor Rubén Rodríguez, más conocido como Rubén Paparazzi. Fuerte el aplauso y muchas gracias Rubén, usted es conocedor de todo este cuento de una mejor invitación. Seguidamente la dama de la mesa del jurado, la paparazzi número uno, Yesenia Paparazzi, quien próximamente acá, el domingo, perdón, el día 8 de abril, estaremos en la segunda entrega de los Yesenia Paparazzi Hour. ¿Cuántas iluminaciones estaré yo? Y este lunes, o sea, mañana lunes, en News y Paz, estaremos en la noche de gala de los nominados. Guau, no. Bueno, y también, sierra de ramilletes de jurados, el señor Pedro Serrano, quien no conoce a este gran colaborador de la casa en todos nuestros eventos aquí. Bueno, ya vamos a llamar a nuestra primera calcursante de la noche en el concurso. Yo me llamo. Y un saludo muy especial para Ashley Aldi. Bienvenida, mi amor. Un gusto de verte en la casa esta noche, mi vida. Siempre te admiro por todas las locuras en Facebook. Justa toda la gente y sus bellezas. Bienvenida a la casa de muchos tres. Bueno, señoras y señores, distinguido panel del jurado. Con ustedes. Pedrito no me ha colocado la música todavía porque la concursante se tiene que presentar. Ok, tu concursante, número uno. Buenas noches, querido público. Prende mi voz o no. Yo me llamo, Rocío Durkan. ¡Bienvenida! 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 Música, maestro. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú me vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Serena, 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 serena. Y bajo la lluvia, y maullaré por ti. Amor, no sé, no digas nada, de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a mi gato herido. Amor, si alguna vez nos llevemos por ahí, invítame a un café, dame el amor. Amor, si alguna vez nos llevemos por ti. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú me vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Serena, 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 serena. Lloverá y ya no seré tuya. Serena, 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 serena. Serena, 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 serena. Serena, 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 serena. Serena, 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 serena. Buen aplauso para nuestra concursante, número uno, yo me llamo Rocío Durkheim.